Soy doctora, históloga, microscopista electrónica, pero además me desempeño como vicerectora académica de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Para mí es un agrado ser fundadora de la institución porque la he podido seguir de cerca y créanme que también es un orgullo porque es una escuela hecha con amor y por amor. El huracán George y el huracán Mish que dejó desbastadas grandes poblados de zonas de Centroamérica. Justo en ese momento se crea un proyecto integral de salud con el envío de profesionales de la salud cubanos a esos pueblos. Pero cómo perpetuar la asistencia médica en estos países, cómo darle continuidad. Y es justamente que surge esta escuela fundada y creada por nuestro comandante Fidel Castro. Y se funda el 15 de noviembre de 1999 en el marco de la novena cumbre de los países iberoamericanos. Con una serie de presidentes de varios países. Comenzamos con 18 países de Latinoamérica y el primer estudiante de Estados Unidos. Posteriormente tuvimos tres países de África. Comenzamos con 1933 estudiantes. Ya hoy es un proyecto que ha crecido extraordinariamente. Tenemos aproximadamente 20.000 jóvenes estudiando en el proyecto y en siete promociones ya tenemos 10.040 graduados. Estas imágenes que luego las explicaremos con algunas diapositivas es un pequeño video mostrándoles desde el comienzo de la escuela y los primeros estudiantes que se graduaron por todas las actividades docentes que tuvieron que pasar y bueno finalmente se graduaron. La escuela se encuentra localizada en la capital cubana. Es una escuela extremadamente grande que era una academia naval. Su situación geográfica responde a la actividad que venía haciéndose anteriormente. Está entre el río y el mar. Tiene ahí todos los estudiantes las condiciones necesarias para poder estudiar. Se les da habituallamiento, material de estudio, tienen servicios de internet y de la intranet de la escuela. Tienen además comedor, cafetería, todos los servicios necesarios y por supuesto también un informe y también se les da un estipendio. Es decir, tienen todas las condiciones para poder estudiar. Y además de eso, un claustro docente capacitado para poder brindar la actividad docente. Los estudiantes acá en la institución que le denominamos el ANSEDE o la sede del proyecto de escuela latinoamericana. Acá los estudiantes estudian los dos primeros años. Los dos primeros años después de haber cursado los no hispanohablantes, una preparatoria idiomática y además un curso de nivelación que se les da a todos los estudiantes teniendo en cuenta la diversidad y la heterogeneidad de los estudiantes que llegan a la institución. Posteriormente, una vez concluido el ciclo básico y la primera etapa del ciclo preclínico, los estudiantes se descentralizan por todas las universidades médicas de todas las provincias del país. Tenemos una universidad médica en las provincias del país y 14 universidades médicas. La misión de la escuela latinoamericana es precisamente la formación de médicos generales orientados hacia la atención primaria de salud. La carrera tiene un enfoque clínico epidemiológico dirigido a la atención primaria de salud. Como escenario fundamental de su actuación profesional y con una elevada formación científica, pero además de lo académico, nosotros también pretendemos que los estudiantes tengan una formación humanística, ética, solidaria, capaces de actuar en su entorno para satisfacer las necesidades. Yo creo que eso es lo más importante, no solo para los estudiantes de las poblaciones indígenas, sino para todos los estudiantes que se forman en la institución independientemente del lugar de donde provengan. Y contribuir, por supuesto, al desarrollo humano sostenible. Les comentaba que habíamos empezado con 18 países. Es un proyecto que ha crecido y actualmente tenemos 90 países hoy en la institución sede, pero en todo el proyecto tenemos 104 países. Ya no solamente de Latinoamérica, sino también del Medio Oriente, Asia, África, países de Oceanía, de la costa del Pacífico, solamente nos queda para completar poblaciones indígenas, algunos estudiantes de Canadá, que le hemos aportado, le hemos, es decir, brindado becas, pero bueno, estas no se han cubierto y se han distribuido por otros países. En el caso de las poblaciones indígenas, nosotros tenemos 114, es decir, representación estudiantil de 114 poblaciones indígenas y tenemos 297 graduados y próximos a graduarse 1.329 estudiantes procedentes de poblaciones indígenas. De primero a sexto año hicimos un resumen de los que teníamos por los países más representados, los que están acá y acá tenemos los otros tres países. Estos son los países más representados por las poblaciones indígenas que tenemos nosotros acá en el proyecto ELAM. Desde comienzos del proyecto, los estudiantes se han ido identificando, los estudiantes de pueblos indígenas. Crearon un movimiento estudiantil denominado MEPOA, que es el movimiento estudiantil de pueblos originarios de América, y realizan una serie de actividades todos los años, fundamentalmente, el 12. Y por supuesto muestran su diversidad, su idiosincrasia, sus costumbres, sus trajes típicos, su cultura de manera general. Pero también llevan a cabo proyectos de investigación, proyectos de investigación muy relacionados con la medicina tradicional. En las vacaciones, los estudiantes realizan actividades de intervención comunitaria. Y eso, por supuesto, los acerca mucho más al futuro profesional que les espera durante la vacación, una semana o dos semanas. Hacen actividad comunitaria y eso, por supuesto, es una garantía para que después ellos regresen a sus comunidades y puedan brindar asistencia médica. Ese es el propósito y créanos que en su gran mayoría regresan, pero a veces no todas las condiciones son propicias de nuestra parte y de los propios pueblos donde ellos deben regresar. Acá, en las actividades estudiantiles, como les decía, aquí brindando sus culturas, platos típicos, sus trajes típicos, fotos de sus comunidades. Y, por supuesto, eso es un enriquecimiento cultural que muestran a todo el resto de los estudiantes. Porque si son renegados los pueblos indígenas en sus propios países, pues hay relaciones entre más con el resto del estudiantado. Eso es extremadamente importante para poder llevar a cabo el trabajo en nuestra institución. Y lo hemos ido logrando. Lo hemos ido logrando precisamente porque ellos son los protagonistas de esta obra. Que nos han emitido sus experiencias y nosotros las hemos captado, las hemos modificado para poder llevar el trabajo de conjunto. Experiencias, tenemos muchísimas de trabajo de los graduados. Tenemos experiencias en Argentina, por ejemplo, el proyecto Tatum. Tenemos en Honduras la creación del primer hospital Garífona que hicieron allá y que, por supuesto, tiene todos los servicios e inclusive actividad docente. Y este que les muestro es el proyecto de Batallón 51, llamado así porque fueron los primeros 51 estudiantes graduados de Venezuela que fueron a trabajar al Amazonas. En este proyecto se unificaron, además, estudiantes de otros 26 países que están trabajando actualmente en el Amazonas con las brigadas médicas cubanas. Y ahí realizaron su actividad docente, realizaron su actividad de especialización de primer grado de Medicina General Integral. Realizaron ahí también su segunda especialidad. Y, por supuesto, también hay muchísimos realizando maestrías y especialidades. Tenemos en el proyecto 2.345 graduados realizando especialidades médicas, la primera especialidad de Medicina General Integral. Y tenemos ya 4.002 graduados como especialistas de la Medicina General Integral. Y alrededor de 1.000 están realizando su segunda especialidad en Cuba. Estos jóvenes, como les decía, están trabajando en la zona del Amazonas y no solamente realizan actividad brindando asistencia médica, sino que también realizan un grupo de actividades sociales en relación con la comunidad. Y eso, por supuesto, los acerca y la propia comunidad apoya al trabajo que ellos deben ir realizando. Lo más importante en el trabajo que nosotros venimos haciendo en la escuela latinoamericana es el respeto a la diferencia. Manejamos las diferencias individuales, todos los docentes, todos los trabajadores. Le inculcamos el respeto a la identidad a todos los estudiantes, teniendo en cuenta las estructuras de vida, la conmovisión de cada una de las poblaciones de donde ellos provienen. Y eso es lo que ha garantizado que nosotros podamos tener los resultados que hasta hoy hemos obtenido. Otro aspecto importante resulta los resultados que han obtenido los estudiantes con respecto a la homologación de sus títulos. Sabemos que todos no han podido lograr la homologación. Sabemos que hay resistencia por diversos colegios médicos, pero para nosotros constituye una satisfacción que aunque no puedan brindar la asistencia médica en sus países, pues están en otros países con sus propios compañeros mostrando además la confraternidad y de esta forma pues brindan también asistencia médica. Yo creo que es una muestra de cómo nosotros podemos trabajar en función de disminuir, de minimizar lo más posible la injusticia social y la carencia de asistencia médica en los países de Centroamérica y de todos los países del mundo, porque ya tenemos más de 100 países representados. En el sitio web de la escuela, de la internet de la escuela, se pueden conectar a ella y por supuesto pueden ver ahí una gran cantidad de entrevistas y de videos realizados por los propios estudiantes de dónde ellos están trabajando, qué han hecho y cuáles son los resultados de su trabajo en las comunidades.